La información fue entregada por la CABO I Lorena González Cáceres, encargada de la Oficina de Asuntos de la Familia de Carabineros, la que no solo atiende procedimientos policiales por violencia intrafamiliar, también se dedican a reencontrar familiares. Dentro de estos reencuentros se nos acercó en noviembre del año pasado una joven, Margarita, que quería encontrar a su papá. Y bueno, nosotros dentro de las indagaciones que realizamos no hemos podido ubicar a su papá, pero no obstante encontramos a uno de sus hermanos y por eso nos encontramos hoy en día acá, para realizar ese encuentro. Margarita tiene 26 años y no conoce a su padre. No obstante que logró encontrar a un hermano, Carabineros continuará con la búsqueda, ya que tienen información de que se encontraría en Iquique. Por su parte, Jaime Rojas dijo que tenía un vago conocimiento de la existencia de una hermana, por ello se manifestó feliz de encontrarla. Lindo, porque conocerla y saber que estar más cerca de ella era uno de los propósitos y me agrada. Señaló Jaime que también durante mucho tiempo buscó a su padre, pero ahora que ya es adulto y se encuentra estudiando y trabajando, no forma parte de sus prioridades. El nombre del padre de estos jóvenes es Gastón Rojas Rojas.